Anuel AA vaya que metió la pata en su pasado concierto de este fin de semana en El Salvador donde confundió a nuestro país con Guatemala. Todos los detalles a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Hoy en el Famarazzi Nacional le traemos la presentadora y ex-miss El Salvador, Anayansi Clavel, se convirtió en toda una fan y no es para menos. Conoció al mismísimo actor de telenovelas Gabriel Soto. Como vemos, no dudó en tomarse una fotografía con él. Trío de rockeras, las presentadoras de Viva la Mañana, Luciana Sandoval, Andrea Mariona y Raquel Vargas se convirtieron por lo menos con su vestuario en Las Rockeras de la Mañana. Esto por un especial de ese programa dedicado a la música rock. Nuestra querida amiga Elena Villatoro, como toda buena migueleña, apoyó a su equipo El Águila. Acá la vemos en la final con dos grandes de la música, el mero José Lora y el inconfundible Marito Rivera con quienes disfrutó la final entre Águila y Alianza. ¿Y quiere ver cómo era la cantante salvadoreña Sharon Salazar de pequeña? Pues no crea que era una foto de ella de menor, sino que usó el famoso filtro de bebé. Y acá está el resultado, una sonriente bebita cachetona. Y este fin de semana se realizó el concierto de Anuel AA y Karol G, pero eso quedó en segundo plano. El reguetonero, en una de sus tantas intervenciones con el público, confundió a El Salvador con Guatemala. Por supuesto, el malestar de todos los asistentes fue notorio. Además, le llovieron críticas en las redes sociales por su tremenda equivocación. De verdad de que nadie le perdona a Anuel que haya hecho esta metida de pata. De verdad de que muchos todavía le están criticando hasta en niveles internacionales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de cabello o de barba de esos geniales puede ir a cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante toda esta semana y quede bastante bien de su cabello o de su barba. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.